Me sorprendí a mí mismo esperándote Recordarte es un paso hacia el abismo Yo lentamente me dejó caer Fuiste mi paso, fui tu alimento Te enseñé a volar y te dejé crecer Pero ya es tarde para lamentos Ahora sé que no vas a volver Donde quiera que tú estés, te extraño No puedo olvidarte lo intentado Pero no puedo arrancarte Duele extrañarte, iré a buscarte Pero no sé dónde hallarte No te he vuelto a ver Te perdí una vez, te extraño Donde quiera que tú estés, te extraño Es otra noche que pasó soñándote No es nada nuevo el insomnio, la tristeza Con el tiempo iré acostumbrándome Pero hoy realmente te necesito Más que nunca el dolor está matándome Mi corazón te invoca con urgencia Escucha, estoy llamándote Donde quiera que tú estés, te extraño No puedo olvidarte lo intentado Pero no puedo arrancarte Duele extrañarte, iré a buscarte Pero no sé dónde hallarte No te he vuelto a ver Te perdí una vez, te extraño Donde quiera que tú estés, te extraño Donde quiera que tú estés, te extraño Puedo olvidarte lo intentado Pero no puedo arrancarte Duele extrañarte, iré a buscarte Pero no sé dónde hallarte No te he vuelto a ver Te perdí una vez, te extraño Donde quiera que tú estés, te extraño Donde quiera que tú estés, te extraño